5 FM y 89.7 CDN Radio Bien, saludos amigos y buenas tardes, bienvenidos aquí a su programa Generación Deportiva y también a O37, estamos ahora en CDN Radio 92.5 FM para Santo Domingo, Sur y Este del País 89.7 FM para todo el Cibao, también nuestro canal de YouTube Generación Deportiva y en la noche en su programa O37 en CDN Deportes así que hoy vamos a compartir con el ex lanzador de Grandes Ligas aquí de Los Leones, también estuvo brevemente con Los Toros pero la gente siempre lo recuerda, al buen amigo Carlos Almanzar que no es el cronista, que siempre estaba la checha ahí con nuestro amigo de la voz del fanático Carlos Almanzar, por antes de saludar a Carlos, déjame saludar a mi compañero Michel Tuerny saludos Michel Saludos, saludos José Antonio, buenas tardes para ti, buenas tardes a todos los amigos allá en cabina a Claudio y a Jonathan y a los que nos siguen en nuestro canal de YouTube Generación Deportiva RD y también a los que nos siguen en CDN Deportes en la noche O37 hoy tenemos un gran invitado, vamos a pasarla bastante bien con Carlos Almanzar que estará con nosotros esta hora José Antonio Carlos se mantiene igualito, lo veo muy bien, pero es que él se mantiene jugando bueno, es así Carlos, saludos hermano buenas tardes a ustedes, buenas tardes al país muchas gracias por la invitación dime entonces, tú sigues jugando a la vieja gloria, yo sé que yo escucho tú sabes, yo estoy retirado de la liga material del Caribe, pero siempre escucho que tú vas allá a jugar aunque a ustedes le ha ido mal contra nosotros tú estás retirado físicamente, pero siempre estás al tanto de los reportes tú sabes, Santiamán, la leyenda, Yuri Cavallo, ellos me dicen a mí y todo claro, y cuando ellos nos suenan a nosotros te lo van a decir más rápido pero nosotros estamos amolando las espuelas para darle su salsa a ellos cuando esto empiece de nuevo qué bueno, mira Carlos, y aparte de eso de jugar, que ya es un hobby para ti en la actualidad, ¿qué estás haciendo? tú sabes que yo tengo un programa de béisbol yo tengo un play propio que lo hice para que el señor Michael entrenara y las ideas de la gente, el asesoramiento me hicieron hacer un programa con muchachos tú sabes, preparar jóvenes para llevarlo al profesionalismo entonces, ese es mi día a día prácticamente ¿y te han firmado ya alguno de esos muchachos? oh sí, yo he firmado mucho ya ¿te ha ido bien? no voy a decir como hay personas que ya tienen 20 años en el negocio pero sí me ha ido bien, gracias a Dios ¿cuántos años tienes en eso? yo hice el play en el 2012 y hay un promedio de 11 o 12 muchachos que han firmado o sea que todavía no supera lo que te ganaste en Grandes Ligas ¿o ya lo superó eso? no, eso no lo supera así, eso no es fácil ¿todavía? Carlos Mato ganó millones de dólares se picó algo Carlos y Michael, dime, ¿él todavía se mantiene activo? Michael a veces baja allá al terreno porque tú sabes que él, o no sé si tú sabes, pero él vive allá cerca donde yo tengo el play y a veces él baja, a veces mayormente él baja no siempre a practicar, pero cuando le pica una avispa o algo él coge el guante hace par de swing y da su coge su par de rolling antes de hablar de ti por ejemplo en el caso de Michael Almanzar tu hijo, que uno lo vio aquí con escogido era prospecto ¿qué tú crees que pasó que no llegó a Grandes Ligas? bueno, ahí en ese sentido de esos jóvenes, especialmente del hijo mío hay un factor que influye que esos muchachos creen que todo le va a salir bien de repente ¿tú entiendes? tenemos que entender que hay un proceso que no siempre las cosas van a salir bien y cuando hay momentos malos ¿qué tú tienes que hacer? batallar con eso y quizás eso incluyó mucho en él ok bueno, vamos a hablar entonces un poquito de ti de tus inicios cuéntame un poquito de tu infancia ¿tú eras siempre fanático del escogido o tú eras fanático de otro equipo? cuando tú eras niño sí, yo, bueno no tanto así porque yo era fanático de Paco Alpérez ok cuando yo era muchacho ¿será tu hijo? cuando yo estaba bien pequeño y era fanático del gutá y pasó que después Pique Herrero firmó un primo mío un cashier y ese cashier pasó a ser parte del escogido pues él me invitaba a ver los juegos allá y cuando yo iba con él ¿qué pasó? me contagió del escogido y ahí pasé a ser escogidista ya hasta la fecha ¿y cómo logras formar parte del escogido? porque en aquella época no existía el draft no, en esa época no existía el draft pero existía que el equipo te llevaba un contrato pues cuando yo estaba con los azulejos de Toronto el escado de nosotros que se llamaba Ignacio Javier que era el supervisor de la academia él llevaba los contratos y mandaba a los muchachos para diversos siempre lo dividía diversos equipos pues yo tuve la suerte de caer en el escogido lo que no fue que se lo pedí porque yo le tenía un poco de miedo a ese señor ¿y miedo por qué? ¿era difícil? mira muchacho siempre era totalmente tú he escuchado la palabra claro que hay izquierda sí ok él era bien difícil entonces siempre esos entrenadores scouts tienen algunos algún favoritismo con algún pelotero yo no era del combo de él ok quiere decir que fácilmente tú le decías mira quiero ir para el escogido y te mandaba de maldad para otro lado me mandaba de repente para San Pedro para el Cibao entonces había que mantener bajo perfil con él pero gracias a Dios me mandó para el escogido y en el 91 yo recuerdo que firmé la hoja con los leones y ya en el 94 estaba con el uniforme puesto pero en ese entonces había una jerarquía ahí que era difícil tuve la suerte que en el 95 hicieron a Junior como se era segunda base del equipo jugador del equipo lo hicieron gerente general sí ok entonces ahí ya entonces ahí ya te dio la oportunidad sí me dio la oportunidad pero antes de de volver a esa época de los leones vamos un poquito más para atrás cuéntame el momento de la firma porque tú no firmaste como lanzador firmaste como jugador de posición ¿cómo fue eso? bueno sí yo era un fielder yo me siento hacer a un fielder yo jugué esos años de grandes ligas yo siempre yo tengo altas postales por ahí con el bate en la mano yo bateaba con los muchachos siempre en los grupos y a mí me firmaron como un fielder pero el piquejero pensó que yo no podía llegar a grandes ligas como un fielder porque él dijo que el brazo mío era extraordinario entonces el buen brazo que yo tenía fue demostrado y me hizo piche pero primero me mandó a la fuerza aérea yo piche en el circuito militar ahí en el estadio Quisqueya ok eso quiere decir que tú quizás eras un poco débil con el bate que te hicieron lanzador entonces no 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 tanto así no tanto así bueno Francisco Liriano también firmó como jardinero y después lo convirtieron en lanzador pero yo creo que es el asunto lo que tú dices que ellos ven que bueno como bateador a grandes ligas no se va a establecer pero como lanzador vamos a sacarle provecho porque tú me dicen que tú todavía tú quemas y tú sigues bateando muy bien bueno y el bate ahora mismo está mucho mejor que el brazo porque el brazo para lanzar no está bien pero tú sabes que esa gente un ejemplo de Epi Guerrero que todo el mundo sabe que uno de los mejores scouts de este país tenían una visión más allá de lo evidente porque muchas personas no podían percibir donde tú podías llegar en una posición y Epi te decía en tanto tiempo tú vas a estar en este nivel pero para eso tú tienes que hacer esto y esto y concentrarte en lo tuyo y así mismo pasaba ¿tú entiendes? ¿de cuánto fue tu bono Carlos? a mí me hicieron un riesgo de que yo firmé lo mío me dio para llegar un pasaje a la vega y volver aquí dos mil dólares dos mil dos mil nada más claro por ahí era que andaba en esa época pero usted era tu familia humilde pobre clase media siempre hemos sido humildes siempre hemos sido humildes aunque tú consigas dinero tú no puedes perder la humildad en mi casa gracias a Dios teníamos negocio mi papá y mi mamá siempre tenía un negocio yo fui criado en una carnicería prácticamente en el campo bueno yo tuve días que a veces para irme al complejo yo tenía que matar diez y doce animales y distribuirlo picarlo mencionaste mencionaste el campo ¿de dónde eres? de un monte de la victoria que todavía no hay luz ¿cómo va a ser? sí eso de un campo por allá que le dicen Juan Tomás wow ni la calle la han agilado ¿cómo va a ser? y ya han pasado el último gobierno y nada no ellos pasan y van a hablar su pluma de burro como ellos saben a prometer después que toman el control toma nunca de un político de esos y yo muchacho no quisiera ni hablar de esas personas bueno mira Carlos entonces aparte de Epic quien te firma ¿te vieron otros escasos otros equipos o solamente fue Toronto? no yo tenía yo iba al complejo con el primo mío con el que estaba en el escogido que se llamaba se llama Anastasio García decían Girón y yo iba al complejo que ahí fue que me firmaron pero ya en ese entonces cuando me firmaron yo tenía una oferta con lo Expo de 4.500 dólares pero mi acta de nacimiento estaba donde cuando yo voy a reclamar el acta de nacimiento que cometí el pequeño error de decirle a Ignacio Javier que yo tenía una oferta de 4.500 dólares él no me quiso del acta de nacimiento pero yo con poco uso de razón no pensé y fui podía haber sacado otra copia ¿te entiendes? me quedé con Ignacio y le dije que me diera el acta de nacimiento y él dijo que no que si no firmaba ya no iba a firmar con nadie y nada gracias a Dios firmé y los 2.500 dólares que me iban a dar en Montreal no me hicieron falta porque lo logré con el equipo de Toronto si eso te iba a decir que en ese momento quizá 2.500 dólares de más era mucho la diferencia pero quizá llegaba a una organización donde nadie iba a tener la visión en ti como lo tuvo Epi y te hizo lanzador y quizás no llegabas a grandes ligas esas son cosas de la vida efectivamente así mismo es porque después yo recuerdo que el siguiente año después que me firmaron a mí lo que más recuerdo es que ese año en Montreal antes de empezar los entrenamientos votaron 12 peloteros y lo mismo dije yo bueno nadie sabe si en ese paquete iba a estar yo porque uno no sabe la pelota es así la pelota a veces tú haces tu trabajo y hay mucha gente que lo obvia tú tienes que ser bien perseverante en béisbol para tú llegar eso es así era una época donde a ustedes los peloteros le quitaban algunos años ¿pasó contigo o tú firmaste con tu edad real? no pudiera no había firmado si hago eso porque entonces iba a ser muy joven y entonces no me iban a dar la oportunidad porque es el problema cuando tú haces eso es bueno si tú estás pasado de edad porque tú sabes que te van a dar chance pero cuando tú porque ellos firmaron mucho en ese entonces que tenían ciertas edades pero ¿qué pasó? después eso que estaban en béisbol eso se descubrió de una vez porque aquí no había secreto si salieron rápido 17 años ¿verdad? cuando tú firmaste si cuando yo firmé tenía 17 años ok jugaste Liga de Verano esos primeros años y después entonces esa fue mi vida Liga de Verano Liga de Verano yo gané como 30 juegos porque yo veo que tú duraste 3 años tirando Liga de Verano lo máximo que era lo permitido y ellos el señor Ignacio me ponía la excusa de que yo no cogía Libra y que no iba a viajar y un año tuve la suerte porque a veces venían los americanos y él no me dejaba pichar delante de ellos pues tuve la suerte que vino un señor llamado Mel Queen y preguntó que dónde estaba yo con esos números cuando él me vio y dijo that little guy ese hombre pequeño que tiene esos números y yo le dije yo no soy chiquito y el traductor que estaba le explicó que yo dije que yo no era chiquito me dice yo te veo pequeño yo le dije no yo soy un hombre en la lomita yo soy un monstruo claro y después él me dijo sí se ve que eres un buen lanzador yo te quiero ver pichando pues ese día no piché pero al otro día tú sabes que siempre en los equipos hay una lista que está primero y la otra está después a mí me dejaron para la segunda lista pero eso no me hizo daño cuando me dieron la oportunidad lo primero que hice fue darle un bolazo a uno de los muchachos para que se dieran cuenta que llegó alguien a pichar le di a uno de Villa Meya ahí que bateaba mucho es verdad mira y los primeros cuatro los ponché después se la tiré a otro por la espalda y después ponché esos dos fue en seis ponches en esos dos innings ese día pues iban a ver más juegos al otro día era jueves y me preguntaron que si podía pichar le dije yo no voy a pichar porque yo no voy a pichar para tirar un innings o dos que me dice el americano ¿qué? digo sí yo quiero pichar más me dijo te vamos a dar tres innings mañana después de que me prometieron que me iban a dar los treinnings el mismo decidió que no porque yo había tirado dos entradas y al lanzar esas dos entradas con todos los ponches me dijo que hice mucho picheo yo le dije no yo me siento nuevo quizá no estaba nuevo quizá la ansiedad de mostrarle a ellos lo que yo tenía pues me dieron la oportunidad el siguiente día que fue un viernes porque ellos se iban después de ese viernes se iban o en la tarde o el sábado en la mañana ahí era que estaba bien yo de verdad otra vez con la misma receta primero hice los dos sábados después vino el pan el bolazo pero ese día dio bolazo a esos muchachos jóvenes después que tú le das un pelotazo tú lo ves corriendo que no se pega nadie yo estaba comiendo yo estaba en el comedor comiendo y va el americano y me pone la mano y dije ya pero cuando yo te ponía la mano en el hombro tú estabas y dije coño pues yo piche bien y este hombre viene a manosearme y me dice felicidades pues nada yo como me felicitó yo pensé que lo hice bien y en realidad fue bien después el lunes me dicen trae el pasaporte y yo dije bueno te metí en el rojo porque si me llevan para allá es para la grande liga que voy de una vez y como a los dos años de yo estar viajando estaba yo en grande liga de una vez si ya está rápido en el 94 lanzaste la rookie league y mataste ese año con muy buena efectividad y ya en el 97 tú estabas en grande liga estaba en grande liga porque en el 95 tú sabes que pasó un show con el strike ese con la huelga entonces había un grupo que querían llevarlo a romper la huelga pero hubieron algunas personas que nos asesoraron no se metan en eso pues me dejaron en los entrenamientos y me mandaron para los entrenamientos de AA en los entrenamientos de AA había un venezolano que es manager yo creo que él está en grande liga ahora mismo como coach o mal mal a ver que es vitalicio en Toronto y cuando él me vio en AA me dijo tírate fotos con el uniforme aquí nadie se ha quedado en esa liga y menos donde tú jugaste y cada vez que me veía tírate fotos con el uniforme que tú no vas para AA yo dije mal a ver yo no vine aquí a pasar trabajo yo vine a jugar en grande liga en los entrenamientos José Antonio yo tiré como 19 innings o 20 algo así y yo ponché 37 hombres estaban los jefes conmigo vueltos locos a qué velocidad a qué velocidad era que tú la estabas tirando yo no tiraba duro yo tiraba 92 93 pero yo no tiraba bola ellos me daban 60 picheos y de 60 picheos yo no te daba una base es muy difícil que que cuando yo pichaba diera base por gol volviendo atrás Carlos de la manera como usted ve el americano luego de tú estar 3 años en la liga de verano y que no recibía la oportunidad de viajar o sea te firmaron y te quedaste aquí sí crees que la actitud tuya quizás hasta un poco un poco fresco tú de esa actitud fue la que te abrió más oportunidad aprovechaste la veteranía también de esos 3 años para a los muchachos más jóvenes tirarles pegados y poder dominar eso fue lo que pensé y gracias a Dios el atrevimiento mío porque yo entiendo que fue un atrevimiento frecura como se dice aquí dirigirme a ellos así pero el momento lo ameritaba yo tenía que demostrarles a ellos que yo tenía 3 años ahí pero mi trabajo estaba hecho estaba escrito ahí entonces no es verdad que esos muchachitos que acababan de firmar me iban a romper eso que yo he hecho en 3 años lo primero que yo dije fue cuando vaya a pichar le voy a imposibilitado pero como al primero le di tan duro claro porque yo no lo voy yo no lo voy a matar con un bolazo yo no tiré tan duro pero cuando tú le das a esos jovencitos así ellos se les riengan el que viene detrás dice este tipo está como loco y a mí todo el mundo me respetaba ahí en ese complejo tú pudiste haber lesionado a alguno de esos muchachos el hombre no se lesiona con eso ok tú le vas a dar y al otro día va a tener el hematoma el moretón pero no además esos cascos que se usan en la liga de verano no dejan que nadie se muera tú puedes caer en un avión con un casco de esos puestos y no te pasa nada pero yo no le di por la cabeza tú le tiras para los pies y por la espalda no 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 a esos muchachos joven tú le das donde no puedas respirar cuando tú le des la espalda como tú dales un pollo en la espalda se ponen duro a esos jovencitos era así en el escogido en el escogido cuando estábamos en el escogido ahí habíamos tres hombres que a veces dábamos algunos bolazos porque había que implantear el feto tú te entiendes ok y eso no te buscó no te buscó problemas allá en Estados Unidos en las menores porque de esa forma tuya muy agresivo de pichar y como te dijo el gringo que tú eras tú eras muy chiquito o sea tú eras guapo te da problemas te da problemas pero hay problemas que se solucionan porque yo peleé varias veces hubo una vez en AAA en el 97 hay un americano que se llamaba Steve Gleyber y él me dijo maldito latino fucking latino me dijo en la línea corriendo y yo estaba pichando bien y yo le dije a los muchachos él se metió en rojo aquí aquel que pagó una multa y que se mete en rojo ok así mismo fue yo lo encontré con base llena y le di ahí el brazo se le abrió ay mi madre wow pero se armó un lío del carajo a mí me metieron 150 dólares de multa que eso sí me dolieron a mí sí pues no se ganaba tanto dinero 1100 ganaba yo dime tú wow eso fue en 97 exacto tú tenías que pagar un apartamento 1100 mensual 1100 o quincenal mensual o Michelle como quincenal eso era mensual ¿con quién tú vivías allá en Estados Unidos? ¿tú compartías con todos los muchachos? no cuando estaba en doblea vivíamos un comité una iglesia de evangélicos prácticamente lleno ¿cuántos eran ustedes? éramos 5 5 en un apartamento lo cogíamos en el apartamento grande y pagábamos la renta salía cómoda pero yo tenía ciertas habilidades que me daba para colectar algo más de lo que pagaban en el terreno porque yo era barbershop pero también era el cocinero ok ¿y tú te ganas unos chelitos ahí? 100 había que darme todos los que vivían y entonces había unos boricuas que vivían cerca y dos venezolanos ajá y había un gringo que se llamaba Chan Stewart que ese me daba 100 ¿se llevó a grande liga Chan Stewart? sí se jugó muchísimos años sí, claro sí Kelvin Escobar vivía con nosotros también porque la buscaba ahí pelando y cocinando exacto después cuando yo subía a grande liga yo yo tenía esa 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 picota ahí porque los veteranos me esperaron y yo recortaba algunos en los entrenamientos pero cuando yo llegué ahí muchachos Tony Fernández Mariano Duncan Juan Samuel había uno moreno había uno que se llamaba Jacob Brownfield y algunos yo los recortaba casi todo ok Carlos mira tenemos que hacer una pausa vamos a hacer el cambio pero cuando regresemos entonces ya hablar ese momento cuando te avisan que tú vas para grandes ligas estamos conversando aquí con Carlos Almanz regresamos en breve ok Generación Generación CDE de Radio te informa y te emociona es ahora cuando necesitamos fortalecer nuestra esperanza por eso te acompañamos creando condiciones de bienestar para ti retomando los proyectos moviéndonos hacia adelante ahora más que nunca estamos apoyándote comprometidos a garantizar tu crecimiento buscando el impulso que necesitas para reinventarte por eso te acompañamos con nuestros préstamos para que nada nos detenga Banco Popular a tu lado siempre síguenos en las redes sociales Facebook Twitter e Instagram como CDN Radio te informa y te emociona CDN Radio es deportes regresamos con Carlos Almanz te manda saludos Frank Camilo que está ahí en sintonía hermano mío Frank Frank me visitó allá mi play un abrazo sí yo recuerdo un trabajo muy bueno que hizo Franco sí fue allá cuando yo abrí la academia mire dice el querido amigo Luisito Beltrán el encargado de la bocina interna del Licei que si de esos muchachos que tú le diste su bolazo si llegaron algunos a Grandes Ligas no hubo uno que llegó a AA y AAA y el otro viajó pero no no subió ok Carlos entonces dime 1.41 era tu efectividad en ese momento en las menores cuando te suben a las mayores ¿cómo se produjo eso? ¿cómo te lo informaron? en realidad yo no tenía la mente ya en Grandes Ligas porque la temporada estaba terminando pero Sandy Martínez mi compadre era el cacho y él me decía usted va para Grandes Ligas siempre usted va para Grandes Ligas pero a él lo subieron primero que a mí después lo bajaron y yo recuerdo muchachos cuando yo estoy ahí el manager me manda a buscar no se ha terminado la temporada y eso es temerario cuando los managers le hacen con ese debo pero era un poco temerario pero yo era el mejor pinche del equipo ahí prácticamente aunque estaba Roy Holiday y Chris Carpenter que fueron estrella en Grandes Ligas olvídate yo era el mejor ahí estaba también uno que le decían Luis Andruja que ustedes lo llevaron Luis Andruja claro sí lanzó aquí con los gigantes lanzó Luis Andruja pero yo yo estaba sí exacto ese mismo y el pichón me lo he cogido también sí también yo estaba untouchable y cuando el manager me hace así ¿cómo me llama este hombre ¿cómo me llama este hombre a mí a esta hora? la liga no se ha terminado ¿qué hace este hombre llamándome? y me dice Pacu Shet ¿cómo? le digo ¿qué es lo que está pasando? me dice Pacu Shet I don't want you over here anymore empaca tus cosas no te quiero aquí más ya exacto pero yo digo coño ¿por qué yo le hice a ti hombre? ¿cómo que no me quiere? y yo me siento en el escritorio y yo le dije ¿y qué yo hice? dice no te quiero aquí vete para el Chey Stadium y yo digo para el Chey Stadium pero hay que jugarlo me y esto es Toronto y él me ve que yo estoy confundido eso no se me puede olvidar en el momento y me dice despierta you a big leaguer ya tú me detrimeas más muchachos mira la piel se me engrifa todavía se dice llegué cuando fui busqué a la esposa y a Michael digo nosotros nosotros tenemos que viajar para otra ciudad me subieron super feliz pero lo grande fue cuando yo entré al Chey Stadium ese día pichaba Roger Clemens me dice el manager te voy a dar el día libre hoy porque no creo que yo vaya a usar los los relevitas digo sí los relevitas se necesitan siempre especialmente los relevitas como yo le digo yo siempre soy útil yo pico en el primero hasta que en el noveno me dice no yo tengo a Roger ese señor yo creo que poncho 16 hombres ese día y después yo digo coño pero con razón no necesitaba el gol de este tipo ganó la triple corona esos años dos años en Toronto y los dos ganaron la triple corona increíble cómo era cómo era de temperamento Roger Clemens con sus compañeros él tenía un tough look como siempre serio pero muy bien con los compañeros siempre siempre se llevó bien conmigo y con otros con los otros muchachos también a mí no me trató mal yo vi que no vi que trató mal a ningún novato pero ese señor tú viste los polotazos que yo de aquí en verano ese ese era un criminal un día él está estamos ahí mismo y estamos en Nueva York vamos a jugar con los Yankees había un tercera base de los Yankees Jabao él bien raro Scott Rush algo así que se llamaba Scott Rush sí y me dice Clemens Carlos hoy lo mato y digo yo ¿a quién? me dice el fucking tercera base me tiene loco yo no bajé el hombro con él ¿cuál es el pie? tengo que estar haciendo el hombro y por eso tú lo vas a matar me dice sí le dio como tres pelotazos ese día y no le batió eso fue en 97 o en 98 en el 97 porque en 98 fue el más valioso en la serie mundial cuando le ganaron Scott Rush Scott Rush sí ese tipo batiaba yo lo conocí yo lo conocí después que Roger Clemens me dijo eso fue porque yo no tenía ni idea quién era y yo recuerdo que yo le gané un juego a los Yankees en el 98 y Mariano siempre bromeaba conmigo y después en el 2001 que yo pasé a los Yankees yo le decía Mariano tú sabes que me hay que respetarme que yo le gané a ustedes cuando eran el mejor equipo a Mariano Duncan tú dices no no Mariano Rivera a Mariano Rivera ok pues Mariano Duncan estuvo contigo en Toronto cuando tú debutaste sí claro que sí yo era el barbero personal de Mariano el barco de Mariano y Mariano era cuando tenía Azukeling eso todavía en esa época él diría Azukeling su papazo sí no se le podía pegar a nadie porque te ensuciaba la ropa el día en esa melena y ya en Grandes Ligas tú le cobraba a ellos no porque yo le cobraba a los Ligas Menores tú sabes que los rancos se respetan ¿cómo le voy a cobrar a Grandes Ligas? tú mire que Arroyo y Clemen ¿a Clemen tú lo pelaste? a todito casi casi a todo ok porque el corte que se hacía Arroyo era un corte de baite así como ese que yo tengo ok porque ellos se dieron cuenta pero no te va a caer una propinita por lo menos que sea así mira agárrate de ahí ahí es que voy a llegar ajá dale que yo no le cobra pero a veces yo encontraba unos tiquetes en la habitación o en el lobby me lo ponían en el lobby un mensaje tú tienes un tiquete aquí tienes mensaje y yo iba y me dejaban esa tarjeta tiene que ir a tal tienda mira y cuando yo iba a la tienda tenía ropa para ir wow de todo eso te voy a preguntar que quienes fueron tus padrinos cuando tú llegaste el primero el primero cuando yo llegué Mariano me dejó una compra como de 5 mil dólares y después cuando hicimos el próximo Rock Trek este muchacho que era de los piratas un moreno Jacob Brownfield ok y después todo esto me trataba muy bien Benito Santiago me trataba bien si había muchos latinos estaba Carlos Delgado también estaba Benito Santiago ese equipo era latino ese equipo era latino Tomás Pérez estaba también ese equipo Tomásito Pérez la lista corta le decíamos a él oye Carlos y entonces no pudiste debutar el día que llegaste al equipo cuando debutaste se llevó tiempo cuántos días como 4 o 5 días creo que se llevó contra Texas fue tu debut contra Texas sí fue de repente ese debut o ya estaba programado y el novato es gente en Grandes Ligas pero pero tu familia pudo estar ese día en el estadio sí ellos estaban ahí sí claro porque ese equipo de Toronto en ese entonces te dejaban una suite ahí mismo en el play sí tú como novato yo llegué y yo recuerdo que yo llegué y me dieron una jipeta y un celular y ese celular después lo guardé y yo se lo traje a la mamá a mí para que sepa ustedes se quedaron en el mismo hotel desde allá del Sky Dog el Sky Dog que ahora se llama Roger Center el Roger Center sí ese primer juego tuyo tu primer bateador lo recuerda bien porque yo sé quién fue tú sabes fue Brerley Anderson no y lo ponchaste o a lo malo o Eddie Davis Benji Hill ah fue Benji Hill Benji Hill el que te tocó y el último de esa entrada tú retiraste de 1, 2 y 3 ponchaste a Benji Hill después falló este Tom Goodwin el que corría muchísimo sí y tu último y tu último fue Iván Rodríguez un rolling a tercera 1, 2 y 3 yo saqué sí pero eso fue en TESA o en Toronto en Toronto tu debut fue en Toronto contra Texas ¿y cuándo fue que yo ponché fue el 4 de septiembre de 1997 sí tres días después que yo subí exacto yo no recuerdo yo tuve un inni perfecto contra Vóltimo creo que fue que ponché 3 sí ya entonces al año siguiente ahí tú tienes más participación porque como en el 97 te subieron un tarde ya en el 98 ya pudiste lanzar más partidos ahí me dieron mala oportunidad sí y el cambio entonces fue duro para ti cuando te cambian para San Diego te dolió mucho hasta lloré pues ya yo me estoy sintiendo cómodo porque en ese entonces era difícil ahora no ahora tuve un pelotero de Liga Benaro que lo suben a Grande Liga y ellos son veteranos ya perdón pero en ese entonces ya yo me estaba sintiendo cómodo en Toronto y me mandan para San Diego eso fue una tortura para mí bueno la suerte a Dios que me fui como un mentor que se llamaba Uri Williams al lanzador de Williams sí que él nosotros a nosotros los latinos nos trataba muy bien bueno todavía yo tengo contacto con él yo hablo con él porque es muy bueno cuando tú llegas a esos países y encuentras a alguien que por lo menos no te hable porque en ese entonces era bien difícil la cosa yo digo que nosotros los que jugamos en Grande Liga en ese entonces teníamos la mente un poquito más fuerte que la de ahora ahora nosotros y los que jugaron en el otro tiempo también y el racismo sobre todo más para atrás aunque todavía existe pero más para atrás de San Diego de San Diego pasaste a los Yankees después pasaste por otros equipos hasta que llegaste en el 2000 2004 con Texas y ganaste siete partidos esa fue tu mejor temporada inclusive viste acción en 67 partidos pero ¿qué pasó? a mí me llama la atención ¿qué pasó con Carlos Almanza? que a pesar de de lo que tú nos has contado y de si se quiere decir del éxito que tuviste ¿verdad? a los 31 años de Hall se acabó la carrera de Carlos Almanza yo creo que cuando mi mamá falleció yo perdí mucho la concentración pasó vine aquí fui para allá y estaba bien mal después una operación de la Tommy John en el codo no me llevé de los sabios el que no se lleva del que sabe fracasa me dijeron tienes que esperar un año y meses para pichar en juego como yo estaba tirando con seis meses estaba tirando 97 millas con una Tommy John H yo quería pichar y yo recuerdo que a Dottel y a mí nos operaron en el mismo tiempo en en ese entonces y Dottel le esperó su tiempo yo creo que firmó con los Yankees y después yo firmé con la Tranta y yo no esperé ahí tuve una recaída y se despegó un hueso del codo cuando se despega el hueso del codo ya tú con 32 33 años los equipos donde hay tantos muchachos subiendo te coges miedo yo me tomé mi tiempo me recuperé cuando volví estaba tirando hasta 100 millas pero ya no es la misma confianza cuando tú tienes 2 millón en el codo y con 30 años encima no es lo mismo tú de estos millón y 22 años que ellos te van a tratar diferente el mismo Tessa me estaba firmando y yo decidí no voy a pasar más trabajo ya voy a quedar aquí porque yo no tenía esa ambición de conseguir 200 millones de dólares tú entiendes que ese fue el momento más difícil para ti de lo que viviste en Grandes Ligas ese fue otro episodio que tú pudieras mencionar difícil ese fue el momento más difícil y el mejor momento para ti que tú más lo disfrutaste tú sabes que en Grandes Ligas todos los momentos son buenos cuando tú las cosas te van bien pero ellos había muchos momentos buenos que tú no puedes decir que el mejor momento fue este pero hubo un juego que yo me sentí muy bien que nosotros yo pensé que no iba a pichar en ese juego y fue como 18 entradas contra Detroit y el juego se fue 18 o algo así y el manager me dice Carlos yo no te quiero usar pero hay que usarte porque te quiero descansar y me dijo yo le dije mire aquí estamos para trabajar deme la bola y yo tiré dos innings tiré como 17 o 18 yo no recuerdo bien y ganamos el juego me sentí muy bien porque no le dije que no al manager y ni me le quejé y las cosas salieron como nosotros queríamos le tiré las dos entradas y ganamos el partido que bueno Carlos dime una cosa ey que tú hiciste con el primero ya tuviste sueldo de Grandes Ligas dime que tú hiciste con esos chelitos eso era mucho dinero lo guardé se lo llevé a la esposa lo enseñé lo mostré y después lo guardamos porque nosotros vivíamos allá en una casita pequeña en La Victoria y ahí ya con un solo salario Grandes Ligas en ese entonces tú hacías una mansión porque la cosa no estaba tan difícil pero yo pensé y dije hablé con ella y ella estuvo de acuerdo vamos a hacerle una casa a mi mamá primero y ella dijo que sí y le hicimos la casa a mi mamá por el siguiente año conseguimos dinero que ni te digo entonces compramos una casa en otro lugar y ese último contrato con Texas también de más un poco más de un millón de dólares sí porque esos contratos después que tú juegas cierto tiempo en Grandes Ligas los contratos es diferente un ejemplo ellos te dan por decir una cantidad te dan 100 mil dólares de salario ¿verdad? salario base pero los bonos son mucho mejor vea que es lo que está pasando está nublado eso es lo que pasa y no es una diferencia Michelle Grand lo que ganan en las menores cuando ya llega el momento de ese sueldo de Grandes Ligas y además la vida que se vive ya en Grandes Ligas y lo que él dice de los bonos porque esos bonos son libres de impuestos ¿verdad? si esos bonos no esos bonos te ponen un cheque ni te lo depositan te ponen un cheque en el local y lo bueno es que tiene 100 mil si llega a 14 o 15 innings se van a dar 200 mil diferentes que es muy bueno pero para eso tú tienes que tener X tiempo en la Liga después de 2 años después de 3 años un ejemplo ¿te entiendes? sí y quieren acuerdo cuando ellos tienen duda que tú le puedes tirar ciertas entradas ¿qué pasa con eso? que si tú si tú le tiraste las 30 entradas que ellos te pusieron te llevaste prácticamente casi un millón de dólares porque los bonos es que caen bien los zapatos te pagan el guante te paga la marca del pantalón te paga la Grande Liga la Grande Liga es lo máximo eso es así ¿a quién o a quiénes son las personas que tú agradeces de lo que fue tu carrera en Grandes Ligas? bueno primeramente a Epi Guerrero y esa mujer que estuvo conmigo todo el tiempo la mamá de los hijos míos que todo el tiempo me estuvo apoyando esa es una de las que yo me la agradezco porque siempre estuvo ahí a mi lado pero el problema a ver si uno tiene gente azul se le fue momentáneamente a Carlos vamos a esperar a ver si se duró una llamada vamos a aprovechar vamos a hacer la pausa y entonces regresamos cuando Carlos esté ready nuevamente dale cdm radio es deportes cdm radio te informa y te emociona el covid 19 es una enfermedad muy peligrosa y de fácil contagio es tan silenciosa que no sentirás si entra a tu cuerpo la única manera de evitarla es quedándote en casa evita las reuniones y aglomeraciones un mensaje de cdm radio ven a la diversión en el nuevo Cbelén el centro de entretenimiento más completo de Santo Domingo 22 canchas de bowling 2 modernos restaurantes y 2 bares 2 pisos de juegos de arcade y realidad virtual y la primera pista indoor karting 100% eléctrica ven a la diversión en la plaza bolera escuchas cdm 92.5 Santo Domingo sur y este y 89.7 toda la región del Cibao es ahora cuando necesitamos fortalecer nuestra esperanza por eso te acompañamos creando condiciones de bienestar para ti retomando los proyectos moviéndolos hacia adelante ahora más que nunca estamos apoyándote comprometidos a garantizar tu crecimiento buscando el curso que necesitas para reinventarte por eso te acompañamos con nuestros préstamos para que nada los detenga Banco Popular a tu lado siempre generación generación de bien regresamos aquí conversando con Carlos Almanzar gracias a la gente que está en sintonía dice Juan Benjamín desde Puerto Rico que te manda salud y muchas bendiciones Alfredo Fermín que si tú recuerdas a Ramón Guillén lanzador que firmó contigo con Toronto Ramón Guillén era pinche contigo en Toronto lo firmaron dice él al mismo tiempo contigo bueno entonces nos quedamos en el momento tú dices Epi Guerrero y cuáles son las otras personas y también jugadores que tú agradeces de lo que fue tu carrera siempre hay jugadores que están al lado de uno un ejemplo Sandy Martínez tú sabes cuál es Sandy Martínez que siempre estaba conmigo y los picheos y esas cosas me ayudaban pero en realidad yo siempre me mantenía un poquito solo porque yo entendía que la pelota en ese entonces si tú estabas un ejemplo afuera en la calle y esas cosas no iba a ser bien entonces en la calle cuando tú estás muy afuera en la calle tú consigues gente que se te acercan pero tú tienes que estar por allá arriba si tú no estás arriba tú no tienes entonces yo siempre tuve esa persona a mi lado que es la mamá de los hijos míos que a esa yo la agradezco mucho y un hermano era que cuando yo decía que no iba a hacer una cosa él se ponía ya tú sabes y me ofrecía hasta golpe oye Carlos jugaste con varios equipos en grandes ligas pero con cuál te hubiese gustado jugar que no jugaste que tú querías en caso de que se diera la oportunidad yo lo logré yo logré jugar con los equipos que yo quería porque el equipo que yo más quería jugar era con Cincinnati y el único que en realidad no logré como tú acabas de decir era con los Marlins ya quería jugar con ellos ¿cuáles fueron los bateadores más difíciles para practicarlo? que te dieron tu galleta bueno Palmero nunca le pude sacar un A y sí Palmero era el que siempre me la ponía en China ok ese fue el más difícil ese fue el más difícil y el más fácil ¿cuál? no en Banca de Riga no hay bateadores fácil o al que tú recuerda que dominaste con facilidad no en realidad no tengo no me porque uno uno más recuerda el que te da Maduro esos que te dan esos cantinazos a ti no te dan de la cabeza claro cuando tú ves ahora mira por ejemplo se habla que ya Mugivet firmó un contrato de 380 millones por 13 años y tú dices yo jugué como en la época equivocada que no se pagaba tanto no no tú sabes que uno no debe de pensar así esa era la época que me tocaba lo más que yo puedo decir es que un ejemplo Michael que nos está jugando que podía aprovechar eso ¿te entiendes? pero si pensamos un ejemplo con esos pocos que yo gana yo siento que yo vivo como un rey aquí en Santo Domingo eso es lo importante que tú seas feliz si yo siento porque eso fue mucho dinero José Antonio yo era un un muchacho en un campo que para ir a la escuela tenía que caminar un promedio de 10 kilómetros a pie ida y vuelta wow y se te ve se te ve Carlos por lo que nos has explicado que tú has sabido administrarte bien claro eso es así yo me puedo acostar gracias a Dios no tengo que trabajar con nadie lo que pasa es que yo siento que soy un hombre joven y tengo que estarme moviendo ¿te entiendes? sí y voy a estar bien que tú estás cobrando pensión tú estás cobrando pensión ya de grandes líneas tú hace tiempo yo tengo 46 años ok ¿a qué edad te empezaste a cobrar pensión? a los 45 bueno hace un año no hace mucho entonces no yo tengo días cobrando esa pensión a mí no me va ni me viene yo tengo días cobrando eso y te sale es algo insignificante o es algo considerable da para viajar a Los Ángeles coger a Europa y volver aquí ah bueno sí son buenos son buenos por el tiempo de servicio tú en total duraste unos 8 años yo jugué sato yo jugué mucho tiempo de grande liga lo que pasa es que yo no soy muyoso como hay muchos dominicanos que le cuentan están haciendo aparatajes en medio ¿tú entiendes? sí ok tú no andas comprando esos carros lujosos carísimos ¿y cómo? si yo andaba a pie yo tengo ahí en la marquesina yo tengo un Lexus ok una Cari la Scalé y una Home ¿a qué tanto vehículo? pues está bien porque tú tienes tres tú tienes tres buenos claro mira dime del escogido vamos a volver otra vez aquí a vamos allá ¿por qué es el escogido? no ganaba teniendo esos trabuco cansé nosotros tú no te no viviste porque tú estuviste yo lo sé yo lo sé pero quiero que tú me lo digas que tú estabas adentro jugando con los poloteros se frizó de nuevo fue es que ahorita se le había apagado todo allá en la casa vamos a ver si tiene que ser un problema eléctrico si puede regresar para que para que no ya ok que se había ido momentáneamente dime entonces ¿qué era lo que pasaba? que no ganaban cuando tú tienes una mujer que te trata bien tú tienes que tratarla bien a ella ahí había ¿cómo te explico? que había ofrecimientos que después no llegaban no se cumplían ok tú llegaste a ver que muchos peloteros se quitaron el uniforme y se iban y tú perder la concentración en tu trabajo eso no es fácil era una época donde había una llamada que le hacían algunos peloteros en el cuarto inning mira me tengo que ir y se iban y se iban pero tú sabes por qué se iban porque tú estabas ahí atento a tu dinero que tú llevabas de aquí a ese dinero de grandes ligas o cualquier cosa pero lo que allá te prometía o lo que allá te prometía no se te daba Neyfi Pérez dijo los otros días que estuvo aquí en el programa que si Moisés Saló en esa época hubiera sido el gerente del escogido el escogido hubiera ganado como cinco campeonatos no ganábamos más nosotros teníamos un equipo de grandes ligas por todos los lados sí entonces iban a Santiago a Santiago iban cinco de los estelares solamente y las águilas completas y de los otros quedaban no que yo no podía ir por alguna razón exacto pero la gente no entiende eso ¿te entiendes? la gente lo que entiende fulano no fue fulano un desgraciado fulano es un empleado que no se está cumpliendo con lo que deben de cumplirle ¿tú sabes que a uno de tus compañeros en ese entonces que era Jesús Sánchez el pinche del sur le pusieron Miquel Mago porque cuando le tocaba lanzar se desaparecía y era a veces precisamente por eso porque tú sabes tú sabes ah pero le decían diga quincenas también porque 15 y 30 si estaba ahí cobrando ahí era no fallaba entonces ahí no fallaba el hombre mira Carlos ¿y cómo es tu relación con esos compañeros en tu época con los leones? ¿cómo? bueno Francisco Cordero y yo nunca hemos perdido contacto el mismo Sánchez y yo tenemos contacto con Neyfi también tengo contacto Alberto Reyes y yo tenemos el mismo contacto siempre déjame ver quién más con el que poco hablo es con Doctel con David Ortiz el otro día que él fue al Play lo vi que me saludó de lejos pero no hablo con él déjame ver con quién más Alberto Reyes vive en Estados Unidos ¿verdad? si Alberto Reyes vive en Tampa creo que si yo he conversado con él así en ocasiones por publicaciones que he hecho y eso y vean que aquí entonces de esos pelotazos de la Liga Dominicana ¿a quiénes tú le diste el pelotazo que se fueron a Play tú sabes que una vez le dieron a Guillén la salida y Fernando Hernández le dio un bolazo a Guillén que Guillén había dado un ron y entonces y me tocó a mí a pichar y yo dije bueno quien venga yo se la voy a poner primero voy a hacer un primer ajo para que hagan un nido en el home play y así mismo fue vino el varón Tolibatista y le bajé la nalgota que la tenía bien grande pero ese era bueno Tony ese Tony era bueno mi hermano él sabe que yo lo quiero yo lo quiero pero el trabajo hay que cumplir con él le tocaba entonces le di le di le di le di le di en la nalgota que él duró tres años sin hablar y yo comprendiendo yo lo entiendo porque el tipo está golpeado el tipo está guapo yo lo entiendo porque tú te vas a bajar porque tenemos que cumplir con el trabajo ok y por ejemplo tú te fuiste del escogido y duraste un par de años con los toros pero regresaste de nuevo a los leones yo dije porque yo dije que voy a terminar pichando con el escogido porque yo era escogidista y en ese entonces la gerencia de los toros como que no tenía esa coordinación y esa esa cercanía con los peloteros porque había un señor que se llamaba Jim Girardi que era como qué sé yo entonces a veces la gente se pregunta por qué los equipos no ganan qué estaba pasando pero el comportamiento de alguna gente ¿tú entiendes? y el pelotero el pelotero es la gran mayoría como la mujer le gusta que lo traten bien y si el cariño que hay que darle no se le da se siente mal pero el año que gana el escogido que corta la racha tú llegaste a estar en ese equipo en esa temporada 2009-2010 ah mira ahí está el anillo ya sí yo estaba ahí pero vean alguna cosita a veces uno pichaba y concho un tipo viejo ya con treinta y pico de años con dos innings digo esto no vale la pena porque dime tú qué hace uno aquí donde hay tantos muchachos jóvenes yo era un pelotero agentado a mí me gustaba también era mi valor porque yo iba ahí y pichaba yo llegaba a la hora que yo iba a pichar entonces si no voy a pichar no puedo estar ahí luego luego de tu retiro en Grandes Ligas o que dejaste de lanzar en el 2000 2005 ¿verdad? 2007 2007 porque yo estaba por ahí con Boston y Atlanta pero no pero practicaste estaba lesionado sí sí exacto pero no no volviste a lanzar o sea la última vez que lanzaste fue en el 2005 sí después de eso Grandes Ligas Grandes Ligas después de eso como que ya tú explicaste como que las lesiones y eso ¿cómo surge de nuevo y lanzaste en la pelota dominicana aunque fue poco? ¿qué te llevó? una pregunta y disculpa ¿por qué volviste al béisbol en República Dominicana? quería pinchar dos años más aquí pero no era porque volví a Grandes Ligas ya quería pinchar mi país porque yo sabía que pichando aquí me iba a sentir un poco bien y dije que el último año que iba a pinchar era con el escogido y por suerte ganaste fumado exactamente te fuiste retirada y otra cosa yo dije que después que salí de Grandes Ligas yo no iba para Liga Menor y a pasar trabajo a mí me llamaron de México esos sitios por ahí yo no voy para allá si yo voy a Japón y tiene que ser bien garantizada ok Carlos hermano se acabó el tiempo ya gracias verdad tan rápido sí se fue la hora y mira la verdad que uno se ha reído mucho muy divertida la entrevista gracias hay que ver qué hacemos con la anécdota del pelotazo Tony Baptista Tony es mi hermano Tony es mi hermano saludos a Michael y ya tú sabes hermano si Dios quiere nos vemos en octubre en cualquier momento por ahí por el play sí claro yo siempre voy yo siempre voy y me siento ahí bueno pues ya tú sabes muchas gracias a ustedes por la invitación bien bien gracias a ti de esta manera terminamos mañana regresamos mañana Michelle va a estar por aquí Evito el rico Carti oye Carlos el rico Carti va a estar mañana esa leyenda señores bye bye en breve la expresión nos cuida un abrazo hemos presentado Generación Deportiva